¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video, hablaremos sobre el nuevo manga de Jujutsu Kaisen, el episodio 138. Así es, muchísimas gracias por el apoyo que se le dio al capítulo pasado, aunque fue hace dos semanas. Espero les sigan dando el mismo apoyo a este y a los próximos videos para que este manga se convierta en una sección permanente del canal. Pero bueno, el capítulo 138 está denominado el Clan Zenning. Y la verdad es que tuvo una revelación impactante, además de mostrarnos finalmente el estado actual de Itadori y darnos el planteamiento para lo que se viene en un futuro para el arco. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y como el mismo título del capítulo lo dice el Clan Zenning, gran parte del episodio hablaremos sobre este clan y sobre todo cuáles son las repercusiones después del incidente de Shibuya. Ya que algunos de sus miembros importantes podrían estar en peligro de muerte. Pero bueno, comenzando con el episodio, se nos presenta a Naoya Zenning, un personaje que de principio pareciera ser muy relevante para el arco, debido a que después de su presentación todos lo odiamos. Así es, pareciera que el propósito principal de este personaje es molestar al espectador. Ya que de principio se atreve a atacar a nuestra diosa Maki. Además de confirmarnos que tanto Naobito, el jefe del Clan Zenning, como Maki se encuentran en peligro de muerte. Lo cual nos preocupa un poco, ya que no se ha dado mucha información después del incidente de Shibuya sobre el estado de todos los personajes. Ya que como recordaremos en el capítulo pasado, se nos mencionó de Inumaki, pero no sabemos cuál es su verdadera situación en este momento. Y en este caso también Maki al parecer está en peligro, al igual que el estado de Novara que no se nos ha dicho todavía. Estoy en desesperación chicos, de verdad. Pero bueno, la razón por la que vemos a Naoya es para reunirse con Oji y Inishi Zenning. Los cuales podríamos llamar los miembros más importantes del Clan Zenning y los cuales son candidatos a ser el próximo líder del clan. Aunque Naoya especifica claramente que él se convertirá en el nuevo líder. Debido a que los otros dos no tienen lo que se necesita para lograrlo. A pesar de su molestia, creo que si estos dos personajes no tomarán mucha relevancia por ahora. O al menos, eso es lo que supongo. Un único detalle que podría ser muy interesante es que Inishi y Toji están relacionados. Muy probablemente estos sean hermanos. Pero bueno, claramente Naoya con su actitud comienza un conflicto entre los tres. Hasta el momento que son interrumpidos por Furudate. El cual viene a dar el anuncio de que el maestro Naobito Zenning, el jefe del Clan Zenning, acaba de fallecer. Revelando de esta manera que él será el encargado de leer el testamento del líder. Observando la reacción de felicidad de Naoya que muy pronto se le va a borrar. Y bueno, como era de esperarse a la hora de leer el testamento. Se confirma que efectivamente Naoya Zenning sería el jefe número 27 del Clan Zenning. Teniendo con esto derecho a todos los bienes del Clan Zenning. Además de las herramientas malditas que poseen. Y claro, podrá utilizarlas esto con autorización de Oji y Inishi. Aunque hay un pero que va a arruinar la felicidad de Naoya. Y es que si una condición se cumple, todo va a cambiar. Poder mencionar que si Satoru Goujo ha muerto o queda mentalmente incapacitado por cualquier razón. Por un acuerdo escrito con Toji. Así es, el padre de Megumi nuevamente aparece desde la tumba. Se le dará la bienvenida a Megumi Fushiguro al Clan Zenning. Y de esta manera él se convertirá en el nuevo líder del Clan. Con los mismos beneficios que ya se habían comentado. Y así es, de una manera sorpresiva se nos dice que Megumi actualmente es el nuevo líder del Clan Zenning. Y de esta manera podemos confirmar que Megumi se ha convertido en el admin. Un momento que disfruté demasiado fue la reacción de Naoya. Que por primera vez deja de tener ese exceso de confianza. Y se da cuenta de que nada le va a tocar. La verdad es que esta cara de Naoya la disfruté muchísimo. Pero bueno, él comienza a repasar la situación. Mencionando que Oji y Inishi no tendrán ningún problema en aceptar a Megumi. Por lo que él es el único que puede hacer algo para evitar que se quede como líder del Clan. Y en este momento Naoya pregunta dónde se encuentra Megumi. Y se nos confirma que se encuentra buscando a Yoji Itadori en Tokio. Confirmándole que este es el recipiente de su cuna. Por lo que de esta manera Naoya toma la determinación de acabar con ambos. Y bueno, no sé qué tan realista es esta afirmación. Por lo que ya no lo llamaremos Naoya sino el bromas. Pero bueno, analicemos un poco esto. A pesar de que si se nos confirma que Naoya es un hechicero de grado especial. Se está enfrentando a Megumi e Itadori. Y obviamente su cuna. Que actualmente podría ser el personaje más poderoso de todo Jujutsu Kaisen. Obviamente omitiendo a Gojo. Por lo que si el objetivo de Naoya es matar a Megumi frente a su cuna. Y que este no haga nada. Creo que hay un gran problema en ese plan. Y obviamente su cuna va a proteger al amor de su vida. Bueno, bueno. Tal vez intente usar algunas herramientas malditas especiales del clan Zenin. O algo por el estilo. Para obtener una mayor cantidad de poder. Ya que creo que tampoco debería ser un tonto. Y de una u otra manera va a tratar de rivalizar con ellos. Y ustedes déjenme en los comentarios si creen que Naoya realmente podría derrotar a Megumi e Itadori. Pero bueno, después de esto cambiamos de escenario. Dirigiéndonos a Tokio directamente. Y observamos a Yuki. Quien al parecer está hablando con alguien. O tal vez está hablando con ella misma. La verdad es que no estoy muy seguro que ocurre aquí. Pero en términos generales. Ella menciona que la situación llegó a un punto. Donde pensó que ella solo debería observar. Además comentando que ella es solo una humilde belleza. Que quiere erradicar a los espíritus malditos de este mundo. Mencionando que ella y sus camaradas van a tomar la responsabilidad. Por enviar a esos niños a ese lugar. Además de comentar que es tiempo de que confronte a Tenjen. Obviamente una batalla extremadamente peligrosa. Pero ella es de las únicas que puede hacerle frente en este momento. Dejándonos con la pregunta de ¿Qué harás tú? Y bueno, como ya lo había comentado. No se especifica a quién le está hablando. Hay algunos candidatos. Pero me gustaría que ustedes me dijeran en los comentarios. ¿A quién piensan que se dirige? Pero bueno, ahora sí pasamos al momento sad y depresivo del episodio. Ya que nos encontramos directamente con Itadori. Quien se encuentra en unas escaleras. Y posterior a esto vemos la llegada de su hermano Shoso. Quien de primera instancia le pregunta sobre sus heridas. Preocupándose como ves tu hermano. Pero se menciona que gracias a todos los dedos. Que Itadori ha consumido. Su poder actualmente es mucho mayor. Shoso le dice a Itadori. Que él puede regresar a la preparatoria. Ya que él aún se encargará de recoger el resto de sus hermanos. Pero Itadori confirma que eso no es lo que le preocupa. Su verdadera preocupación es que no está seguro de regresar. Debido a que sabe que su cuna está tramando algo. Y esto involucra a Megumi. Por lo que al parecer Itadori finalmente va a indagar un poco más al respecto del verdadero objetivo de su cuna. Y esto se pondrá muy interesante. Y otro punto importante para que Itadori no quiera regresar. Es que ha matado a demasiada gente. Y bueno, sabemos que realmente quien hizo todo esto es su cuna. Pero Itadori claramente se siente responsable. Y de hecho algunos otros hechiceros también lo están culpando a él. Por lo que su cuna hizo. Y esto hace mucho más complicado que él pueda sentirse mejor. Además de que Itadori recuerda las palabras. ¿Qué tal si alguien quien salve matara a alguien en el futuro? Recordando de esta manera que el significado es que también sería responsable de las acciones de aquel que salve. Y esta es la razón por la que Itadori llegó a la determinación de que ya no puede permanecer más tiempo con los demás. Y bueno, la verdad es que hay que decir que es verdad. Itadori en este momento es un peligro. Ya que algo que me gusta mucho de la historia. Es que su cuna no es aquel personaje al cual puedes usar o manipular a favor del prota. Sino que hace lo que quiere y cuando tiene la oportunidad causa una masacre inimaginable. Por lo que efectivamente a pesar de brindarle poder a Itadori también es un villano definitivamente. Y posiblemente el villano final que lleguemos a tener. Por lo que en este momento Itadori se culpa por todo aquello que ha hecho su cuna. A pesar de él no estar consciente cuando lo hizo. Pero claramente es entendible que él se haga responsable de todo esto. Y no sé ni siquiera cómo darle apoyo psicológico a Itadori. Es bastante complejo. No sé quién le va a dar la determinación suficiente para hacerlo. Muy probablemente Megumi llegue a apoyarlo. Y esperemos el regreso de Novara. Para que sus amigos le digan que no importa lo que su cuna haga. Ellos jamás lo culparán a él. Pero bueno ya veremos cómo se desarrolla esa historia. Por otro lado Itadori le pregunta a Shoso sobre sus hermanos. Ya que él también fue quien los asesinó. Pero Shoso confirma que no le guarda rencor al respecto. Mencionando que eso fue un accidente. Y que los hermanos son así. En ese momento vemos cómo Itadori se levanta. Y dice que tienen que acabar con la mayor cantidad de maldiciones posibles. Obviamente Itadori está pensando en usar este poder destructivo. Para ayudar lo más que pueda. Y así tratar de compensar todo el mal que ha hecho su cuna. Pero bueno de esta manera terminamos el episodio. Mostrándonos la cara de Itadori, Shoso, Naoya y Yuta. Los cuales en muy poco tiempo van a tener un enfrentamiento. Ya que tanto Naoya como Yuta están cazando a Itadori. Y bueno también a Megumi que esperemos su regreso próximamente. Pero bueno el manga de Jujutsu Kaisen se está poniendo muy interesante. Las bases se están planteando para el nuevo conflicto. Vamos a ver cómo maneja Itadori toda esta depresión. Ya que tiene que salir en algún momento de ella. Y espero que alguno de sus amigos le ayude a sobreponerse. Pero bueno espero les haya gustado el video. No olviden dejarme su opinión en los comentarios. O algunas teorías que tengan. Y ahora si antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a... Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós.